¡Yu-hu! ¡Vamos al cine! ¡Bien! Tengo un mensaje de mamá. Ha tenido que ir a la gaceta, así que os llevaré yo. ¿Qué? No puedo arriesgarme a que me vean con ellos. ¡Te he visto la mueca! Una semana después. ¡No, hay que hacer más... ¡Ah! ¿Qué es de tu vida? ¡Oh, vaya menudo saludo! Hace un par de días que no te vemos. Lo sé y lo siento. He estado un poco ocupada con la columna. ¡Pero esta noche la pasaremos juntos! ¿Eh? La semana pasada prometiste que si nos portábamos bien ante tu jefa, nos llevarías al Jan Juan. ¡Sí! ¡Nos vamos a poner moradas todos los días! Ah, niños, lo siento. No puedo. ¡Oh, nos la prometiste! Ah, a ver... Vale, tengo una idea. Vayamos ahora. ¿En serio? ¿Son las tres? Ni siquiera el abuelo cena tan pronto. ¡El Jan Juan va a estar súper vacío! ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá!